Salud Pública en este sureño municipio trabaja con eficiencia para el pueblo, a pesar de las escaseces de materiales e instrumentos médicos para ejercer la profesión. El Bernidero 27 de noviembre se realizarán las festividades del Plan Turquino, impulsado por el cumplimiento de los indicadores de salud y el trabajo sindical. En tanto, el próximo 3 de diciembre, los galenos, enfermeras, paramédicos y el personal de apoyo al sector estarán haciendo homenaje a la fecha. A pesar de la lejanía de capitales de provincia y país, y aún con el recrudecimiento del bloqueo, unido a las medidas impuestas por los vecinos del norte, continuarán con el ejercicio de su trabajo hasta alcanzar la excelencia en los servicios a la población. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.